Chicos y chicas, dragonas y dragones, el día de hoy tenemos un evento muy muy especial. El primer evento triple amenaza Uguu, pónganse cómodos porque lo que verán, va a lograr que se venga Aan. Pero de boca XDB, si más dilatación de Kulipandi empezamos, cha-ha-ha-gan. Con ustedes, Chai-Lok. Su rival, Fénix. Y por último, pero aún así con la misma importancia, la Bruja Escarlata. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y bueno, antes de comenzar este video, aquí les dejo un aviso. Esto es para tratar de evitar que te enojes tu pequeño niño tirador de arena. Y pues bueno, la Bruja Escarlata tiene uniforme porque gana Invencible. Se recupera. Y aparte tiene control mental. Las tres oberinas tienen control mental y Fénix tiene congelamiento temporal. Las tres se recuperan. No es cierto. Psylocke no se recupera. Dos se recuperan. Psylocke no se recupera. Tienen control mental. Tienen I-Frame. Por eso la Bruja tiene el uniforme. Solamente por eso, gana lo que le falta para ponerse al tú por tú con las demás heroínas. Entonces, ahora sí, les dejo con el video. Y que se diviertan. Recuerden que este video es mero entretenimiento. En tu cuenta pueden ser totalmente diferentes. Dependerá de la manera en la que las tengas tú equipadas. Y dicho eso, deja tu like, comenta y suscríbete para desbloquear el video. Sí, ahora es requisito en YouTube que dejes tu like, lo compartas y te suscribas si no lo estás. Para que el video siga avanzando. Aunque técnicamente está avanzando. Pero te estoy esperando para que dejes tu like, lo comentes y te suscribas. ¿Por quién crees tú que va a ganar en este versus? Recuerden que estamos enfrentando a la más reciente X-Men Sidlock. Contra la diosa Fénix y mi hija la Bruja Escarlata. Entonces, sin perder más el tiempo, vámonos con el versus. Ha llegado el momento de comenzar uno de los versus más pedidos en el canal en los últimos días. Que viene siendo X-Men Sidlock contra Fénix contra la Bruja Escarlata. ¿Será X-Men Sidlock estar al nivel de una Fénix? ¿A estar al nivel de un Tier 2 nativo? Pues bueno, para eso es este video. Recordarles que esta es la equipación de mi cuenta. Son las estadísticas de mi cuenta. Obviamente, si en tu manera de equipar es totalmente diferente a la mía. Puedes tener resultados diferentes. No creo que tengas exactamente los mismos que yo. A menos de que tus equipaciones se parezcan a las mías. Y pues bueno, empezamos con Sidlock. Fuertemente. Excelente, excelente, excelente. Por donde la quieras ver. Tenemos escudo de protección de impactos. Tenemos invencible. Tenemos muchísimo iframe. Tenemos control mental. ¿Qué más podemos pedir? Que se recupere, claro. Es lo único que tiene en contra de esos dos contrincantes. Nos falta recuperación. Pero de ahí en fuera hace un daño increíble. Se mueve mucho en el mapa. Vean nada más como tiene Odín contra las cuerdas. Y estamos usando el juego automático Plus Plus. Para que, en teoría, la secuencia del juego automático sea mejor que nunca. Pues bueno, estamos usando la Plus Plus. Vean cómo se salvó ahí. Oh, ya, ya. Y cómo se salvó casi la mitad de la vida de Odín. Y recuerden que estamos usando su liderazgo. Su liderazgo es resistencia, control mental. Nada de ataque. Nada de eliminar mermas. Como con sus contrincantes que, en teoría, tienen más ventaja. Vean nada más el daño que le está haciendo a Odín. Increíble, eh. De verdad, increíble heroína. Uh, lástima que se llevó la espada. Pues bueno. Después de ver lo que hace Sidlock. Vamos a ver qué hace una Fénix, digo. Fénix tenemos ya, damos por hecho de que se va a pasar Odín. También damos por hecho de que es de las mejores del juego. Pero, ¿qué creen? Fíjate bien en las habilidades del juego automático. Fíjate bien, bien. Te reto, te reto que te fijes qué habilidad es la única que no está usando. Muy bien. Yo creo que ya te diste cuenta. La habilidad 5, la más fuerte que tiene, no la está usando. Y, bueno. Eso va a... Puede ser que nos perjudique más bien para ver si llegamos contra Odín. O inclusive si le llegamos a ganar Odín. Porque es increíble que el juego automático no usa la 5. Y tenemos el juego automático plus plus. Que, en teoría, usa todas las habilidades. Pues bueno. La número 5 se la está pasando por el arco del culipandi. Y la verdad. Se está tardando, se está tardando. Si yo la uso, ya estaría contra Odín por usar la habilidad número 5. Que es la que revienta en todo el mapa. Pero bueno. Ya saben cómo es el juego automático. Y hago las pruebas en juego automático. Porque muchos me preguntan. Y más que nada porque yo soy de las personas que deja el juego que se mueva él solo. Que él termine las misiones por sí solo. Y pues ver que el juego automático me va a ayudar de cierta manera. Pues me da más confianza. Pero después de ver lo que está haciendo contra Odín. La misión más complicada de todo el juego. Y que no está usando la habilidad número 5. El juego automático de paga. Me da mucho que desear. También todos sabemos. Todos sabemos hasta este punto del juego. Que Fenix ha sido nerfeada. Super nerfeada. Y vean nada más el daño que le está haciendo Odín. Un daño de un personaje tier 2 normal. Bastante patético. Pero bueno. Es Fenix y tenemos una vida más. Y vas a decir. Bueno Dragón. Va a ser de todo en esta vida. Pues no. Bastante triste. Así es. Bastante triste la verdad. Que perro hasta el juego automático. No mames. Y bueno. Ha llegado el momento de utilizar a mi hija Scarlet Witch. Y pues vamos a ver. De qué es capaz. Ya vieron que la misión me sale. Que es fácil por el nivel de fuerza que tiene. Pero qué creen. Revisen otra vez la secuencia del personaje. Revísenla. Revísenla. Juego automático. Juego automático. Usa otra. Usa otra. Y uso la 1. Y luego uso la 2. Y luego. Claro que sí. Va a usar la número. Ninguna. Porque pasó de mapa. Muy bien. Se viene aquí. Número 3. Muy bien. Pues el rayo está bien. Hace muy buen daño. Pero ¿y me basta usar la habilidad número 5? No. Prefiero usar la 3. La 2. Y la 1. Otra secuencia. Bastante asquerosa. Del juego automático. Bastante triste. Que le hagan esto a los personajes. Cuando deberían de llegar. Y reventarse todo el mapa. Pero bueno. Posiblemente con Odín las va a usar. Pues vamos a ver que puede hacer contra Odín. Pues toma. El espadazo en toda la cara. Usamos el reflejo. El reflejo. Y pues. Así es. Como ustedes vieron. Psylocke. La nueva heroína. Fue la que le hizo más daño a Odín. Ya le iba a decir Thanos. A Odín. Y bueno. ¿Creen que la medicina se vuelva a repetir en esta misión? De momento va ganando. La más nueva va ganando. Contra dos personajes que están. Posiblemente hasta dos veces más equipadas. Y pues bueno. Van a decir aquí. Pues vamos. Psylocke. Dale duro contra el muro. Dale el muro. Miren. Ahí fíjense que. La control mental no se la aplicó a Thanos. Bastante feo. La verdad. Bastante feo. Y pues no la mataron. Ahora es el momento de probar a Fúnyx. Así es. Vamos a probar a la Fúnyx. Y pues van a decir. Bueno. Fénix aquí debería de ser gran papel. Ya que pues. Tiene dos vidas. Se revive y se recupera. Y hace muy buen daño. Aunque esté nerfeada. Porque tenemos. Bueno. Ahorita van a ver cómo está equipada. Y pues bueno. Va haciendo buen daño. Va haciendo buen daño. Ya está usando la habilidad número cinco. La usa mal. Pero la está usando. Pajarito a volar. Menudo rayazo le metieron en toda la cara. Pero bueno. Le queda una vida. Vamos. Cien por. Cien por casi cincuenta de vida. Entonces pues vamos Fúnyx. Vamos Fúnyx. Demuestra quién manda aquí Fúnyx. Dale duro contra el muro Fúnyx. Vamos Fúnyx. Vamos. Vamos. Nena. Yo sé que está nerfeada. Pero aún así tienes ganas de darle mandanga. Vean nada más. Vean nada más el daño tan. Tan triste que le está haciendo. Antes Fúnyx no hacía este daño. Antes Fúnyx de verdad hacía daño. Lástima que pues le metieron un. Y nadie le avisaron hasta que la usas en pisos más altos de Tierra de Sombras. O la usas en. En batalla de alianza. Y te das cuenta de que el daño que hacías. Hace dos o tres semanas. Ya no es el mismo que haces en este. En esta semana. Pues bueno. Media vida. Media vida literal. Vamos medio medio. Pero qué creen. El juego automático se come los rayos. Siempre se come los rayos. Se queda quieto esperando que le metan el rayo en el culipani. Pero ojo. 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 Se lo hace. Se lo hace. Vamos Fúnyx. Vamos. Se lo hace. Se lo hace. Está hecho. Está hecho. Vamos Fúnyx. Demuestra tu poder de chica de Fúnyx. Demuestra tu poder de tier 2 nativa ultra chetada. Porque estabas muy chetada hace un tiempo. Se viene. Se viene. Se viene la victoria de Fúnyx. La victoria de Fúnyx. La victoria de Fúnyx. Venga. Venga. Vamos Fúnyx. Te falta muy nada. Muy nada. Muy poco. Muy poquito. 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 Vamos. 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 Fúnyx. Yo confío en ti. Nuevamente el juego automático se queda parado. Y ahora sí. La bruja escarlata. Mi personaje más OP de toda mi cuenta. Vamos a ver qué tal el juego automático aquí. Ojo. Ojo. No. Pero ya tenemos media vida menos. Ok. Oh. Ya usó la habilidad número 4. Qué bien. Usará la habilidad número 5. La usará. Dime que sí. Ve cuánto le está bajando con el puro rayo. Increíble. De verdad. Es que la bruja escarlata. Hace un daño. Pero bestial. También es que la tengo muy rota. Pero vean nada más el daño de vocación. Es increíble. Hasta me enamoro. Me enamoro de mi propia hija. Aunque suene tan feo. Pero es increíble. Lo que con mucho amor. Haces crecer. Te sale nada más. Y nada menos. Que esta belleza. Fornidota. Qué les digo. La mejor heroína de toda mi cuenta. Hasta que mejora a Zylocum. Oh my God. Ahora sí. Vamos a ver. Cómo están equipadas. Mis heroínas. Pero antes les voy a enseñar. Cómo están mis cromos. Para que se den. Una idea. Más o menos. Tienen los efectos. De mis cromos aquí. Y ahora vamos a ver. Lo que muchos han estado esperando. La equipación de mis personajes. Y la verdad. Yo considero que están. Medianamente. Comparables. Vamos a empezar por Zylocum. Tenemos 18 mil de ataque. De energía. De hecho van a darse cuenta. Que es la que tiene menos ataque de energía. Pero. Ah. Cómo revienta la Zylocum. Tenemos estos. Urus. Tenemos aquí. Todas las habilidades. El más 6. Como debe de ser. Tenemos aquí. Turbo. Con buenos isos. Todos en 6. Unos que otros despertados. Tenemos daño crítico. Con aumento del daño. Y sin uniforme. Porque. Pues no tiene el personaje. Está en el top 803. Y es nivel 60. Ahora vamos con mi Fénix. Mi Fénix está. Con un ataque de energía de 20 mil. Tienen aquí los detalles del personaje. No tenemos ni siquiera la recarga al máximo. Tenemos aquí. Los Urus. Con las. Con el equipo en 20. Tenemos todas las habilidades. El más 6. Como deben de ser. Tenemos fuerza de Juli Cabriado. Varios isos despertados. La verdad. Tenemos un PC de energía. Y sin uniforme. Porque no tenemos. Estamos en el puesto. 23 mil 411. Y ahora por último. Yo creo que es el personaje. Más roto. De toda mi cuenta. Tenemos a la Bruja Escarlata. Tenemos el daño crítico. Y la recarga al máximo. Tenemos. 31 mil. Ataque de energía. Con su liderazgo. 31 mil. O sea. Quiero que vean algo. Quiero que vean algo. Mi Iron Man Tier 3. Tiene 33 mil. Y mi bruja. Tiene 31 mil. Imagínate wey. Imagínate lo rota que está. No tenemos ni siquiera. Todos los Urus. Todas las habilidades. El más 6. Como debe de ser. Todos los ISOs despertados. Tenemos un. Obelisco de aumento del daño. Con el 200%. Y el uniforme está en mítico. Porque pues tiene uniforme. Tenemos aquí. Recarga de habilidad. Y daño de energía. Por eso les digo. Que es la heroína más rota de mi cuenta. Pero ustedes. Me pidieron un versus estas tres. Y pues bueno. Vamos ahora sí. A los jefes mundiales. Y bueno. Una vez visto. Como las tengo equipadas. Para que vean que. Pues más o menos se parecen. Puede ser que Psylocke es la que tiene menos ataque. Pero ah. Como da lata eh. Tiene una recarga de habilidad. Bastante. 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 Fresca. Hace muy buen daño. El control mental que posee. Es increíble. Casi al nivel del de la bruja escarlata. Y eso que es difícil. Alcanzar el nivel de. Pues de. De control mental que tiene. Porque la bruja es efectivo. Y súper rápido. Y la de Psylocke. Tiene un poco su desventaja. Antes de terminar la habilidad completamente. En ese momento. Se le acaba el iframe. Y te pueden pegar. La bruja escarlata. Desde que usas la habilidad. Se hace invencible. Y aparte. Saca el control mental. Entonces. La rotación que estoy usando aquí. Es usar la 5. Luego uso la 3. Y luego uso la 4. O hago la 5. La 4. Y la 3. Rápidamente. Para agarrar el escudo. Luego van a ver. Que voy a empezar a rotar. Y voy a usar la 5. La 3. Y la 4. Y creo que me quedo con esa rotación al final. Y pues si. Está en cámara lenta. Pues más que nada. Para que el video no quede tan extenso. Y pues ahí puse pausa. Porque no me respondí al joystick. Y dije. No me vayas a matar. Porque no puede moverse el joystick. Pero bueno. Vean nada más. Es que hace un daño increíble. Aunque no se le active el obelisco en el hit. Y a pesar de verdad. Que es de las 3. Es de la que menos daño estamos hablando. Es bestial. Es bestial. Es bestial. Este era el daño que tenía la Fenix. Más o menos. Que ni siquiera se le activaba el obelisco. Y pegaba unos golpes increíbles. De verdad. Yo espero que no le meta el mano esta a Psylocke. Y que le meta el mano a Fenix. Y que me la reparen. Por favor. Eso es muy importante. Pero es que vean. La rotación es muy sencilla. Solamente usamos 3 habilidades. Por la recarga al máximo. Y pues ya. Así no la llevamos contra los jefes mundiales. Y créanme que. Difícilmente. Te van a matar. Ahora. Realmente estamos en la fase 25. Tenemos de liderazgo la anciana. Con antivenom. Dije. Antivenom o la anciana. Por si salen y me ponen el scudo. Y me recuperan. Que es lo único que le falta a Psylocke. Porque en sí. Y lo demás. Estamos bastante. Bastante. Parejos. Y pues bueno. Llegamos aquí con el alma de Cántaro. Con la Fenix. Ay. Que les puedo decir de Fenix. De verdad. Tenemos el mismo equipo. Tenemos a Gila. Por el 45% aumento de ataque de energía. Es ataque de energía. No todos los ataques. Ataque de energía. Y tenemos otro personaje de 6 estrellas. Solamente para la bonificación. Que no tiene nada que ver con el equipo. De hecho. El Psylocke tampoco tenía ninguna bonificación. Más que el ataque de energía. Aquí literalmente lo estamos probando desnudas. Con puro ataque de energía de liderazgo del 45%. Y ya es todo. Es para igualar el mismo liderazgo de la Bruja Escarlata. Para que vean que todas van a pelo. Todas van a pelo. Ninguna tiene bonificaciones extra. Nada, nada, nada. Contra una fase 25 de jefe definitivo. Y aquí es. Donde lamentablemente. Pues nos damos cuenta del nerfeo de Fenix. Aparte de que una de las grandes desventajas de Fenix. Es el congelamiento temporal. Que dura apenas como 3 segundos. Dura de 3 a 2 segundos. No siempre congela al enemigo. Lo cual es bastante enfadoso. Sobre todo con Corvus. Que digo con Fawc. Siempre me confundo. Con Fawc. Que siempre está desapareciendo por todo el mapa. Bastante horrible la verdad. Que sí. Que nos recuperamos. Que morimos. Y que reaparecemos con toda la vida. Sí. Pero si quieres comparar a Fenix. Con personajes que meten control mental de 5 segundos. No me puedes meter un control. O un tiempo. O un controlamiento. Un congelamiento de tiempo. Perdón. De 3 segundos. De 2 segundos. Porque es totalmente inútil. Y que aparte es que no siempre entra el golpe. Entonces está todavía peor. Entonces pues sí mis amigos. Nos quedan 50 segundos. En el reloj. Y lamentablemente. Tengo que decirles. Que por la falta de congelamiento temporal. Fenix está ponchada. Sí. Sí. Está ponchadísima. 16 segundos. Nos quedan 3 barras de vida. Y esto está por concluir. Obviamente. No lo matamos por la fe. Y bueno. Ya estamos aquí. Bruja Escarlata. Y me dirán. Dragón. ¿Por qué este no tiene cámara rápida? Pues la cámara rápida lo va a tener sin ser cámara rápida. Vean nada más el daño tan bestial que tiene la Bruja Escarlata. Y como les mencioné al principio del video. Sí o sí tenía que usar el uniforme aquí. Si no estaba totalmente desequilibrado el versus. ¿Por qué? Porque la Bruja Escarlata sin uniforme no se recupera. No tiene Invencible. Ni siquiera tiene control mental. No le pega ninguno de las otras dos. Posiblemente en daño. Pero le falte daño a comparación de Psylocke. O comparación de Fenix. Entonces por eso tiene el uniforme. Que sí que es nivel 70. También es cierto. Es nivel 70. Psylocke no le desbloqueó el potencial. Pero bueno. Aún así. Psylocke demostró. Al menos en mi cuenta. Ser mucho mejor que Fenix. Así es. Mucho mejor que Fenix. Si ustedes lo vieron. En tu juego automático le hizo mucho más daño. A lo que viene siendo Odín. Fenix la verdad da pena. Espero que la vuelvan a chetar. Porque Fenix es Fenix. ¿Sabes? Debe de estar chetada Fenix. Y esperemos que le regresen toda la fuerza que le ha arrebatado en Marvel. Sin avisarnos. Y pues bueno. Vean nada más el daño que hace. Recuerden es una fase 25. Los ayudantes no tienen nada que ver. No hacen ningún tipo de bonificación. Es el puro liderazgo. Y el puro daño del personaje. Y pues la verdad. Bastante bestial el daño que hace mi Bruja Escarlata. Yo ya estoy esperándole su tier 3. Para subirlo de una vez. Y pues nada. Esto está finiquitado. Y pues la rotación que utilizo con ella. Es la 5. La 4. Y la 3. A veces uso la 2. A veces uso la 1. Pero normalmente uso esas 3. Y bueno. Esto está más que finiquitado. Y pues GG my friends. Entonces sí. Para concluir este video. Solamente comentarles lo siguiente. Las 3 están muy bien equipadas. A mi parecer. Ya me dirás tú. Dependiendo de cuánto le hayas invertido. En el chentaviento a tus personajes. Podrás decir está bien. Están mal. Están parejas. Están disparejas. Esa es su opinión de cada uno de ustedes. A mi la verdad. Para mi están bien equipadas. Si para ti no están bien equipadas. Pues bueno. Si están bien equipadas para ti. Pues bueno. Comentarles. Psylocke para mi está por encima del nivel de Fenix. Tanto de daño. Tanto de habilidades. Lastimosamente Psylocke no se recupera. Si se recupera Psylocke sería una bestia increíble. Y pues nada. La Bruja sobresalió. Por el uniforme mítico. Por ser nivel 70. Y por tener los hisos despertados. Y el obelisco con 200% de aumento de daño. Si Psylocke hubiera tenido el 200%. Posiblemente hubiéramos visto otro tipo de Psylocke. Ahora. Esto es solamente para concluir. Y agradecerte por estarme escuchando hasta esta parte del video. Recuerda. Que espero que hayas dejado en los comentarios. Antes de que terminara este video. ¿Por qué Team Bass? O si no lo pusiste. Pues déjalo en este momento. ¿Cuál es tu heroína favorita? Puede ser Team Fenix. Team Bruja. O Team Psylocke. Y puedes recordarte que tienes mis redes sociales en la descripción. Y te invito a que me sigas. A veces publico encuestas donde tu voto es muy importante. Porque si tú tienes voz y voto. Y puedes decidir sobre algunas encuestas que de vez en cuando realizo en las redes sociales. Y también obviamente invitarte a que dejes tu like. Te suscribas. Y compartas este video con todos tus amigos que adoran el Marvel. Tanto Marvel Future Fight como otro tipo de juego de Marvel. Puede ser que después de ver este video les guste y quieran jugarlo. Y pues pueda ser el mejor de todos tus amigos. Y también dicho eso. Agradecerte nuevamente por estar aquí. Espero que revienten este video de likes. La verdad no saben las horas que me pasé editándolo. Tal vez no parecerá mucha edición. Pero créanme. Créanme que tengo mucho tiempo editando este video. Y pues nada. Muchas gracias a todos nuevamente por verlo. Y nos estamos viendo. Así que adiosillo. Cara de pillos.